Aún con la llegada de la televisión, los reproductores de video y las nuevas opciones de entretenimiento digital, el invento de los hermanos Lumière sigue atrayendo a las salas de proyección a hordas de cinéfilos cada semana. En el mundo, la llamada pantalla grande es un fructífero negocio que actualmente vale unos 37 mil millones de dólares. Aquí en México, el imperio del cine ya representa unos 12 mil millones de pesos y unos 257 millones de boletos al año. Además, en cuanto al número de asistentes, México ocupa la cuarta posición en el contexto global, con una asistencia per cápita de dos ocasiones anuales, solamente por debajo de India, Estados Unidos y China. Por si fuera poco, para este año, la CanaCine, que dirige Agustín Torres y Barrola, proyecta un crecimiento de entre el 5 y el 8% con películas como Los Minions, Don Gato, Avengers 2, Parque Jurásico y Star Wars. Así que, año de película para el cine. ¡Año de película para el cine!